¿Quién más, amigo? A toda la gente que hizo el favor de acompañar a los recién casados. Y al que no la baile, que la cante, dice. Que la cante. Ánimo, pues. Vamos, compadre, se llama, se va muriendo en mi alma. Dice, sí, Charlie. Ánimo, compadre. ¡Ay, allá, pues viejo! WSP, compadre, saludito con todo gusto a todas mis compas. ¡Ánimo! WSP, compadre, saludito con todo gusto a todas mis compas. Por pensar que tú volverás conmigo. Y en saber que ahora ya tienes abrigo. Aquí se va muriendo mi alma. Y va creciendo este vacío en mí. Que no lloró con nada. Porque la vida no me dice nada. Porque tengo temor a las miradas. Aquí se va muriendo mi alma. Se va durando cada día más. Es que no es mi esperanza. Y es tu amor. Y es tu amor. ¿Cómo es posible olvidar? ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar. Y ahora tengo que renunciar. A lo más lejos que acabas en ti. Pero ahora solo oye tú. Y te acuerdas de mí. Y es tu amor. Que no me deja abrir, que no puedo desistir Vuelvo y adentro se quedó, como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna, que nunca amaneció Olvidar, como es posible olvidar, la única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar, a lo más bello que acabaste el día Pero ahora solo oye, y tú, ni te acuerdas de mí Lo ha sido con todo gusto para los recién casados Regálenme un aplauso fuerte para los novios de todos los presentes Fuerte los aplausos Ay compadre, me andan poniendo bien pedo aquí toda la banda Quiero mandar un saludo a mi compa El Cejón A la familia Martínez y Jovian Un saludito a mi compa El Pato también Y a toda su familia que lo acompaña Con todo cariño, por ahí me estaban pidiendo hermosa experiencia Ahorita lo complacemos, con todo gusto Vámonos con esto, se llama Mi Razón de Ser, mi compa Chayo Complaciendo a los novios, mi compa Juan Mata Ánimo pariente Para la familia Hernández, con todo gusto A todos los campas que nos acompañan A la gente de San Miguel, a la gente de Santa Clara El Rancho de los Ramírez, el Rancho de la Sardina San Agustín A la WSB con algo, con todo gusto A toda mi gente que nos acompaña Don Pajairo, muchísimas gracias Encontrarme a alguien como tú Con esa sencillez que te caracteriza No ha sido una tarea, nada fácil Porque tú eres única Para la familia Rayas Vences a mi corazón, que te ame por completo Conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo Tú haces que mi vida tenga más sentido Haces que a diario quiero estar contigo Tú eres como el agua, con aquel que quiere ver el cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Y que me haces soñar Una vez que me ves, me voy a temblar Te intimida cada vez que me acaricia Tu vida y en paz Satisfaces con mis deseos Y en cuestión de bien Y en cuestión de bien Es el sentirme orgulloso simplemente Si junto a la fe Mirando de la mano Es mi razón de ser Tú eres como el agua, con aquel que quiere ver el cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Me haces soñar Cada vez que me ves Me voy a temblar A temblar Me intimida cada vez que me acaricia Tu vida y en paz Satisfaces con mis deseos Cuestión de bien Cuestión de bien Es el sentirme orgulloso simplemente Y en cuestión de bien Y en cuestión de bien Mirando de la mano Tú eres mi razón de ser Ánimo pues compadre Complaciendo con todo gusto Por ahí saludando por allá a la familia Rangel Tenemos a ver usted más pendientes compadre Compadre Vamos a complacer con todo gusto Al novio Manuel Mata con todo gusto Ahí le va a su corrida compadre Se llama Juan Ramos para complacer Al novio arranquese de una vez mi compadre Y suéltela que ya camina sola compadre Y que bebe, 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 compadre Chupes Saquen la botella pariente Vamos a empedarnos Jefe de nuevo la heredó Que pronto se te olvidó Que andábamos de panderos Hace tiempo usted y yo Ganándonos el dinero Traicionando a la nación Hoy porque trae uniforme Y trae la ley en su mano Se olvida que yo fui el hombre Que una vez le dio la mano Cuando el narache que andaba Se volcó y se andaba hablando No me recuerdas pasado Ya tengo mucho dinero Ni me importa el contrabando Ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!